¡Ay, nena! ¡Vengo corriendo hoy! ¡Vengo histérico! ¿Qué pasa? ¡Vengo histérico! ¿Sabes por qué? Porque hay, Nicki, una persona que me está retando como presidente del fan club de Yolandita. Y tú sabes que yo soy el presidente hace mucho tiempo. ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Pero qué es la ridícula que se atreve a gestarte a ti? Yo no sé, yo no sé, pero es una envidiosa. ¡Diache! Es una envidiosa y ¿sabes por qué? Es que todas me envidian, todas me envidian porque como yo tengo el pelo fabuloso... ¡Ah! Todas me envidian porque como yo soy amigo personal de Yolandita... ¡Ah! ¿En esa? Y como todas me envidian porque yo estoy, mira, super fabuloso. ¡Ah! 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 ¡Sembre ya que tengo! Ay, pues mira, pues vamos a ver si es verdad que tú, que tú eres bien fan. Vamos a ver si es verdad, te voy a probar. Ok. ¿En qué año salió Sus, 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 Subir? 1997, álbum Mi Encuentro. ¡Ah! ¡Yache, papito! ¡Esa presidencia es tuya, loco! ¿Qué te pasa? No sepa que tú lo sabes. ¡Hola, Luisa! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto, comadre! ¡Qué bueno que estás aquí, comadre! ¡Pasa! ¿Qué está pasando? ¿Será que yo vio y salieron las cucarachas? ¡¿Cómo?! ¡Que es que estás bien vivaracha! ¡Ah, sí! Sí, sí, eso pensé. ¡Betty! ¡Yes, sir! Sírveme algo light. Tequila doble. ¿Doble? ¿Doble? Light. ¿Doble? Sí, doble. ¡Ay, pues Betty, escúchate esto, pues hay una estúpida que me está retando a ser su presidenta y yo no la voy a dejar porque, primero que nada, yo soy amigo personal de Yolandita. Ya me conoces desde hace mucho desde hace. Y además, ¿sabes qué? Que si esto es guerra, pues que venga la guerra. ¿Sabes por qué? Porque yo no me voy con esas cosas. Tú vas a partir, papito, y a la loca esa, a la estúpida, ridícula, tú le vas a ganar. Le voy a ganar. Le voy a ganar. ¡Marty! ¡Ah, ah, ah! ¡Marty! ¡Ah, ah! ¡Marty! ¡Ah, ah! ¡Marty! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Soy capaz de amar así! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Conocer, que vive en mí! ¡Ah! ¡Hola, señor presidente! ¡Hola, señora vicepresidenta! ¡Ay, estamos aquí bien chéveres! Estamos esperando a que esté todo el cuarón para comenzar con la asamblea. ¡Ay, qué bueno que va a empezar la asamblea, mamá, pero tengo una pregunta! ¡Dobla! ¿Quién es la estúpida que me está retando? ¡Aquí está! ¿Se conocen? ¡Hola, linda! ¡Hola, qué tal! ¡Eh! ¿Qué? ¡Yo creo que me están llevando del almacén! ¡Vengo ahora! ¡No! ¡Te vayas! ¡Ni te atrevas a moverte, Betilichus! ¡Oh, no! Bueno, Luiso, pues nada, que aquí está tu retadora y prepárate, porque este va a ser el último día de tu presidencia, ¿ok? ¡Eh! ¡Ah! Nena, nena, un momentito, es que yo no sabía que eras tú, por eso es que yo estaba diciendo cosas como estúpides, cosas así. Y no era porque era otra cosa, pero dime, ¿desde cuándo tú eres fan de Yolandita? ¡De toda la vida! ¡Yo me sé todas sus canciones! ¡Bien! Estamos aquí en la asamblea para escoger la presidencia, y ya mismo vamos a dar comienzo. ¡Vamos! ¡Suscribirás! ¡Vamos! Nada, prepárate porque este será tu último día, y ya tú sabes, va a ser tu última asamblea. ¡Ah! ¿Te escuchaste esto, Betil? ¿Escúpida? ¿Te escuchaste esto? ¡Ah, no, esto es guerra, mamita! ¡Ah! ¡Era escúpida! ¡Muera! ¡Venga! ¡Dobre! Esto es sencillo, conviérteme en pañuelo blanco, pero que alguien tenga catarro, y me pegue los mocos, y me vuelvo un pañuelo amarillo. O más fácil aún. Conviérteme en el mes de enero, para que nadie me quiera, y me despida como si fuera fin de año. Mau, a mí me encanta tanto verte contento, Mau. Muy bien contento, conseguí un trabajo brutal en el Super Bowl. Eso ya pasó. Sí, pero me enteré hoy. ¿Qué está pasando aquí? Mauricio, ven para acá, ven para acá. Esto es una asamblea. Porque tú sabes que somos parte del grupo fan club de Yolandita, pero hay alguien que me quiere quitar la presidencia. ¿Cómo va a ser si tú eres loco con Yolandita? Tiene que ser una loca la que está retándote. Tiene que ser una demente, de verdad, una envidiosa. ¡Soy yo! Exacto. Y yo odio al presidente. Sí. Y creo que debe haber cambios radicales, de verdad. Este tipo no sirve. Esto es un tusa. Mauricio, si tú eres de los míos. Ay, mira. Él no puede ser fan de Yolandita, no puede ser fan del club. ¿Por qué? Perdóname, pero yo pertenezco al fan club de Yolandita desde hace tiempo. Ah, ¿sí? ¿Y desde cuándo? Desde que ofrecen comida gratis en las asambleas. Pues fíjate que te voy a recusar. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿No puedes hacer esto? Porque Mauricio es miembro de esto. Además, perdón, Mauricio, tú vas a votar por mí. Claro que sí. Bueno, yo lo estoy retando. Lo siento. Él es mi presidente. ¡Ah! ¿Quieres una cerveza? Lo siento. Tú eres mi presidenta. Yo pensé. Mauricio, pero por una cerveza que tú eres un vendido, la verdad. Mira, no puede ser, no fue hasta bien. Pero ¿saben qué? Nadie va a poder beber nada. Nadie va a poder beber nada porque hay ley seca por votación. Es cierto, hay ley seca y nadie puede beber hasta que dé por finalizada la asamblea. Ah, pues estoy contigo, Luiso. Pero, permiso, perdón, hello. ¿Cómo que aquí nadie puede beber? ¿Qué es eso? Mi gente, aquí ustedes vinieron de aquí a una asamblea. Pero aquí hay que beber porque tú eres una baja, tú eres un parque. O sea... Está bien, Betty, no te preocupes. Vamos a beber, pero después van a consumir. Después de la asamblea. Sí, porque yo no vivo de aire, mi gente. Ya, vejelo. ¡Chachos! 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 Empecé el año, bueno, sin ropa. ¿Qué hace Predator aquí? ¿Qué dijiste? Que estoy bien contento de que estés aquí, estoy bien contento. Sí, eso pensé. Tami, pues lo que está sucediendo es que tú sabes que yo soy presidente del fan club de Yolandita. Claro. Y hay alguien que me está retando para ser presidente. ¿Quién es la loca? Soy yo. Tengo que me duele la boca. Sí. ¿Cuándo me duele la boca? Bueno, Tami, pues si no tienes nada que hacer aquí, te puedes ir, te puedes largar ahora mismo. No, no te va a ir porque para que tú sepas, Tami es miembro del fan club de Yolandita. ¡Ah! Pero espérate, espérate. ¿Tú me quieres decir que tú también eres fanático de Yolandita Monge? ¡Duro, mi amor! ¡Duro! Bien fanático. Cada vez que Yolandita en un concierto canta la canción esa de... Amor, esa canción. Chacho, en esa canción las mujeres se ponen mordías, mordías. Yo le digo, desquítate conmigo, mamita, y me la llevo. Pero yo soy fanático de todas las artistas que reúnen muchas mujeres. ¿Tú sabes? Porque donde están todas esas mujeres reunidas, ahí yo siempre caigo. Bueno, yo, chacho, y de todos los géneros, hasta de bachata. O sea, te que te que te que te que te que te que agarras, te que te que te que agarras, te que te que te que agarras. ¿Qué es eso? Tami, por Dios, ¿qué es eso? ¿Tú sabes una cosa? Que lo primero que yo voy a hacer cuando sea presidenta es sacarte pa' la ñoña del fan club. Ok, Luiso, tú eres mi presidente, hermano. Gracias. Ahí está. ¿Tienes mi voto? Tú sabes que mi ex salió una vez a votar en unas elecciones y llegó al otro día a las 3 de la mañana. Me dijo que era que el colegio de votación estaba lleno. Bendito, no sean mal pensados. Posiblemente le estaban rajando la papeleta. Completamente innecesario. Fuera del lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un huerto boricua. Y que estén sembrándote la yuca todo el día. ¡Eh! 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 ¡Ah, está bueno! Oye, madurez de una vez por todas. Siéntate ahí y tú vete para allá. Ok. ¡Ah, está bueno! ¡Tanta estupidez! Señor, yo no te pido que me des. Solo tome donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es sencillo. Estoy como mosquito. Te pico donde sea. Mira, óyeme. Y el libro. Oye, escribí una para el libro. O sea, que ya salió. Oye, brutal. ¿Quieres escucharla? Me inspiré en San Valentín. ¡No! Sí, sí, sí. Óyete esto. Pues a me gusta. Le compran a esta Eva. Le compran chocolate para San Valentín. Ok. Ah, se los dan. Ella lo cogió. Lo mordió. Pero ¿qué pasa? El chocolate por dentro que tenía era fresa. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Y le escupió. ¿Qué pasó? El tipo se fue corriendo y compró otra caja de chocolate con maní adentro. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Le dijo, toma, ahora sí. Ella cogió, ¡pam! Y le encantó el maní con el chocolate. ¡Le encantó! ¡Se bajó la caja completa! ¡Ja, ja! ¡Moda! ¡Aveja! Algunas se vuelven locas con el maní. ¡Ja, ja! ¿Qué? Para que ustedes vean que todo el mundo sale contento. ¿Qué? Oigan, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Larry, tú sabes que yo soy presidente de la asamblea del fan club de Yolandita. Y sabes que me está retando una persona para ser presidente. ¿Qué? ¿Y se puede saber quién es la envidiosa esa? ¿Soy yo envidiosa, viviste? No, no, yo dije que quién es la diosa esa, la diosa esa. Sí, sí. Me parece muy bien. Sí, eso pensé. ¿Sabes qué? Larry, que no puedes estar aquí. Eh, 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 perdóname, linda, pero Larry también es parte del fan club. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Gracias a Luiso que me ha llevado a todos los conciertos de Yolandita. La de Doñita que conectamos ahí. La última, la última me esperaba en la calle y me decía. Su, 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 subí. Su, 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 subí. Y yo subía rápido. La doñita, ¿sabes? Oye, Luiso, con razón eres presidente. Ay, pero es que tienes a todos tus amigotes votando por ti y así cualquiera. Esto no es así, mamá. No son todos ellos nada más. También son todas las personas que están aquí que votan por mí, ¿verdad que sí? Sí, claro. Son las harinietes. Liso, lo que me pediste para la actividad que tienes. ¡Carlo! ¡Carlo, ven aquí! Ven acá, tú en la misma distancia, mira. La tengo aquí, domina. ¡Carlo, ven aquí! ¿Viste? ¿Se puede saber qué demonios tú haces trayendo cupcakes a Luiso cuando él está compitiendo conmigo? ¡Ven acá! Parece mentira. ¡Enemigo! Muy bien. Bien, ya, 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 ya pasó, ya pasó, ya, 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 ya. Bien, 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 ya estamos todos listos, ya tenemos quórum para empezar. ¡Ah, Cholinda tiene una clase de quórum! ¡Carlo! ¿Qué es eso, chico? ¿Qué es eso? Ya está, bueno. No. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Linda. Bienvenidos a todos. Antes de comenzar, me gustaría, ¿verdad? Obsequiarles un cupcake a todos, ¿ok? ¡Carlo, por favor, entrégalos y repártelos todos. ¡Ahora! Que lo disfruten. Esto fue idea mía lo de los cupcakes. Ok, bien. Gracias, Linda, por este hermoso gesto. De nada. Vamos a dar inicio a la asamblea del fan club de Yolandita Monge. ¡Bordi! ¡Aca! ¡Bordi! ¡Rap! ¡Rap! ¡Soy capaz de hablar así! Estamos aquí para escoger la presidencia. Hoy es la votación. Recuerden que yo les traje cupcakes. ¡Carlo, por favor, avanza ahí! ¡Dios mío! ¡Esto es difícil de sacarlo de ahí! ¡Dios mío! ¡No pueden hundir más! ¡Carlo, chico! ¡Chico! ¿Qué más está toda la calle ahí? Sí, acuérdense que yo les traje a mía y Yolandita es amiga mía. Así que voten por mí. ¿Ok? ¡Bien! ¡No las pueden hundir más en el paquete! ¡Avanza ahí, ya! ¡No sale con todos los dedos pintados con el frosting! ¡Mira! ¡Mira! ¡Con todos los dedos pintados y esto no sale como un año! ¡Bien! ¡Vamos a continuar! ¡Mira! ¡Como va! ¡Yo me quiero... ¡Yo me quiero ir para acá! ¡Ya! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Yo quiero jugar! ¡Ya bien, puedo comenzar! ¡Estamos en la asamblea! ¡Bien! ¿Puedo continuar la asamblea? ¡Sí! ¡Gracias! En la noche de hoy nos acompañará como parte del miembro de jurado, nada más y nada menos que nuestra artista. Así que aún no es tan grande, la única, la inigualable, la más grande, nuestra reina Yolandita Núñez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¿Cómo tú estás? ¿Te acuerdas de mí que una vez tú tuviste set en un concierto y yo te pedí agua y te dieron el agua y que estabas cantando y como que me miraste, yo creo, porque yo era el que tenía las pancartas allá en los palcos, que decía, ¡ah, voy a las vidas! Y tú me miraste, te juro que me miraste. ¿Qué? No, no me acuerdo. ¡Ah! 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 ¿Qué te metes tú un shot? Calo, acompáñame, acompáñame. Vamos a saludarla. No me atrevo, no me atrevo. Sí, pero dale, dale. No me atrevo. Yo sé tan pulpo, pero acompáñame. No, 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 no. Tú todavía no eres la presidenta y aquí solamente podemos estar los altos ejecutivos de este fan club, así que échate para atrás. Ok, ok. ¿Para atrás? Ok, ok. Bien. Ahora sí. Vete ahí. Hola, Yolandita. Hola, mi nombre es Linda. Yo soy súper fan tuya. He ido a todos tus conciertos. Tengo todos tus discos. El mío me puedo sacarlo. Ay, ¿qué le pasa? Ay, ¿qué le pasa? Yo te voy a sacarlo. Ay, Dios mío, está bien cerca. Ay, no, no, no puedo creer que sea Yolandiza. Ay, Carlos, la vi, la vi. La vi, Carlos, la vi. ¿Ena madura? ¿Madura? Pero la verdad es que aquí está entiendo un vero, jo, nena. Oye, puede ser que el mamalón aquí soy yo. Bien. Bienvenida, reina. Bienvenida, Yolandita. Qué bueno que está aquí. ¡Aplausos para la reina! Mira. Ya, 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 ya. Yolandita, te voy a presentar los dos candidatos a la presidencia de tu fan club. Por un lado tenemos a Luiso. ¡Luiso! 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 Bueno, les voy a hacer unas preguntas sobre la carrera de Yolandita Monk. ¿Y ella va a correr? Carlos, por favor. Carlos, por favor. No me hagas pasar vergüenza. ¡No me hagas aquí para la carrera! ¿Qué, pero cómo vas a hacer esa pregunta? Se refiere a la carrera artística, a la carrera de cantante. Ya, por favor. ¿Tú sabes que una vez yo le llevo unos mariachis a mi ex para darle una serenata? Y ella se fue con el jefe de los mariachis. Él se sacó el jarabe tapatío y ya le dio la chaluco. Fíjate, yo una vez canté, una sola vez en mi vida. Fui a llevar una serenata por una cosa bien bonita, bien montada, con músicos, guitarristas, un trío. Pero no funcionó porque la jeva era casada y el marido no le gustó. ¡Oh, caramba! Ustedes, hablando de serenata, yo a la doñita le llevo una serenata. Yo le di la serenata y después la cerebosa. La doñita sabe. Yo le di la serenata y le dije, ¡mica! ¡Cállate! Ella es tan dulce, pero tan dulce. Bien, vamos a dar inicio con las preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué año salió la canción Party Up? No, no, ese... 1988, álbum Vivencia. ¡Corre! ¡Luiso! 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 ¡Toma, vena, toma! El presidente soy yo. Tú sabes que mi ex me decía siempre, yo haría todo por ti. Hizo de todo, hasta me la pego y todo. Fíjate, yo por ti me comí a tu ex aquí. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué valente! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un calzoncillo y te dejen una chilla. Ustedes, yo a la doñita le digo, por ti te compro un vasito de carucho. Por ti te compro un mavi y por ti guándame su avión. ¡Bien! ¡Luiso, uno, linda, cero! ¡Luiso! 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 ¡Ok! ¡Echa, echa! ¡Bien! Segunda pregunta. ¿La canción fue de un sueño? ¿Y salió en qué año? ¡Sí! 1990, álbum Portfolio. Ay, mamá, estuviste bella en esta carátula, bella. ¡Correcto! ¡Eso es! ¡Muy, me loco, eh! Dime, te están comiendo los dulces bien duros ahí. Bueno, bueno, es culpa tuya que me tienes nerviosa. Es culpa mía, no, es culpa, tengo yo. Porque no dejes de hablar. Lo que tienes que hacer es concentración. ¿Ok? Seriedad. Ahora, vente, ya es tu trabajo. Eso le decía yo a mí, es concentración. Porque me decía que ella me miraba y le daba sueño. Bueno, conmigo no se dormía. ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar, queda lento. Las doñitas de Oscar Metilo se duermen, pero cuando se despiertan, chacho. Perdón, mala mía. Bien, Luisa, dos, lindas, cero. Bien, tercera pregunta. La canción, te veo pasar. ¡Chupín! ¿Sabes qué álbum? ¡Chupín! El álbum no volverás. ¡Correcto! ¡Toma! 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 No, 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 no. ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Maxi! ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¿Saben qué? ¡Cárense que me están turbando! ¡Saben qué dicen todos los que me están turbando! ¡Bien! Voy a continuar. ¡Luiso, dos! ¡Linda, uno! Próxima pregunta. ¿En qué año salió el primer disco? ¡1969! ¡Con esto! ¡Cállate! ¡Tengo qué año! ¡Chócala! ¡Cállate! ¡Chócala! ¡Ven y chócala! ¡No, no, no! ¡Ven y chócala! ¡Yo mi mano la voy a chocar toda! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Estoy en falla! ¡En falla! ¡Bien, bien! Voy a continuar. ¡Luiso, dos! ¡Linda, dos! ¡Oh, oh! ¡Esto se empató! ¡Así que vamos ahora a la pregunta del desempate! ¡Presten atención! ¡Bien! ¡Tu primer éxito fue... ¡Supín! ¡Vida! ¡Fue vida! ¡Este! ¡Corre, yo! ¡Tú sí, tú sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cállate! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Bras! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Por tu culpa! ¿Por tu culpa de qué? ¡Bueno, porque no dejas de hablar! ¡Tienes concentra! ¡Para no me hubiera preguntado a mí! ¡Yo soy fanático de Yolandita también! ¡Bueno! ¡Su primer programa de radio fue en Tribuna del Arca! ¡Y en verdad lo que dijo Chupi se fue su primer éxito! ¡Me hubiera preguntado a mí, caramba! Yo no sabía que eras tan fan ¡Ay, pero Carlos! ¿Tú sabes mucho? ¡Carlos está bien cerca! ¡Carlos está bien cerca! ¡Y es igualita! ¡Es como es de ella! ¡Estoy bien cerca, Carlos! Yo soy fanático de las canciones de eso, fanático ¿Es así? Bueno, pues vamos a ver si te sabes esta Te veo pasar Ajeno a todo lo que me provoca Sin respiración Y sin caer en esa tentación Vamos a ver si te sabes esta ¡Qué chivo! ¡Cierra los ojos y juntitos recortemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada Yo enamorado ¡Cuidado ahí, Reina! Siéntate muy bien Vamos a proceder ahora a la votación Así que pasa por aquí Vamos aquí Parece por aquí ¿Cuántos votan por Linda? Bien ¿Cuántos votan por Luiso? ¡Chupingratos! ¡Son los chupingratos de toda una traición! No es solo en la mano De verdad que yo no entiendo qué es lo que está pasando Porque nadie ha levantado la mano Yo sí entiendo ¿Qué pasó? ¿Quién vota por Carlos? ¿Pero qué? ¡Carlos! 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 Dios mío, qué lejos está Yolandita ¿Puedo pasar? ¿Gané? ¿Puedo pasar la raya? Sí, claro, porque eres de los saltos ejecutivos, señor presidente ¿Por qué no puede ser? ¡Carlos, no lo toques! ¡No lo toques! No puede pasar la raya Solamente los presidentes No puede pasar, yo te lo dije, no me hagas repetírtelo Así que para atrás Exacto, los presidentes nada más pasan la raya Bueno, pues no lo puedes tocar a él porque él es mío, es mi nene Que viene para acá Pero yo gané, ¿verdad? Sí Yo gané Bueno, pues felicidades Gracias Felicidades por tu triunfo y tu título ¿Y sabes qué? Prepárate esta noche porque tú Fuiste un sueño Todo un sueño Arranca para casa ¡Diablo! ¡Ay, ay, 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 ay! Si tú supieras ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora, tú vas a ser el presidente ¡Luiso! 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 Vamos a celebrar todos juntos Reina, por favor, dirige nuestro himno Todo el mundo, de pie, y a cantar y bailar Ok ¡Luiso! 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 ¡Luiso!